El hombre siempre va a tener la culpa de todos, siempre. Y no es que yo esté exagerando las cosas o que esté tratando de defender a los hombres, sino que es la realidad. Cuando se termina una relación, ¿quién tuvo la culpa? El hombre. Por no prestarle atención a la chica o por alguna otra razón. O por ejemplo, si un hombre gana una discusión entre una mujer y él, tachan al hombre como un machista, le dicen que no puede respetar a una mujer, le dicen pendejo, le dicen hasta de lo que se va a morir. O como por ejemplo, hay muchas chicas que dicen, tengo muchos hombres a mis pies, todos me cumplen lo que yo quieren, obedecen mi voluntad. La mujer puede decir eso y no le pasa absolutamente nada, no es tachada de ninguna manera. Incluso le dicen que es una heroína, que es la más hermosa del mundo, que por eso todos están a sus pies. Pero si un hombre dice eso enfrente de las personas o en redes sociales, lo tachan de machista, lo tachan de idiota, le dicen que no sabe valorar a una mujer. Y va a salir por ahí alguna mujer que va a decir, no es cierto, las mujeres también nos tachan de no sé qué, nos tachan de esto o de lo otro. Quizás sí lo hagan, pero no en excesivos casos como lo hacen con los hombres. Tú solo di lo que piensas, tú solo di lo que sientes, sin temor a las consecuencias. Porque recuerda que hagas lo que hagas, siempre va a haber un tonto por ahí en la sociedad que te va a juzgar por absolutamente todo.